Dejate ir, despegar y hace girar el mundo Despegar.com, el mejor precio para tu viaje Con el auspicio de la Secretaría de Turismo del Gobierno de Namibia Hoy los invito a compartir la segunda parte de este fascinante destino del sur de África Retomando el recorrido por este país en el Lodge de Harmers Hermoso lugar en el que finalizamos la primera parte la semana anterior Gracias por su compañía y disfrutemos desde ya Namibia, la reserva secreta Ahora, rumbo a otro lugar sorprendente Poco a poco el país está empezando a darse cuenta de la inmensa importancia De preservar la riqueza natural que representan los animales salvajes El premio amerita la apuesta Además de las montañas y la sabana, Namibia tiene otras maravillas Por ejemplo, la costa Esqueleto Allí la costa está plagada de huesos de ballenas y carcasas de barcos Probablemente sea la costa más bizarra del mundo Un paisaje surrealista, desértico y a menudo cubierto con neblina Y atemorizante Los primeros marinos europeos en surcar esta agua fueron los portugueses Fueron ellos los que colocaron esta cruz para conmemorar su viaje alrededor del cabo de las tormentas En el extremo sur de África Pero no todos fueron tan afortunados Los restos de los barcos son al mismo tiempo las tumbas de los exploradores menos afortunados Otros restos más modernos adornan la costa Como esta vieja plataforma petrolera abandonada en la costa El viento y la sal han corroído lo que alguna vez enorgulleció a los hombres Un fantasma metálico que transforma el paisaje Los únicos seres vivos que disfrutan de este desértico paraje Son los leones marinos Estos aprovechan las aguas ricas en peces alimentadas por la corriente glacial de Benguela Esta corriente es rica en plankton El principal alimento de las sardinas y las anchoas Que a su vez son la base de la alimentación de los leones marinos En el Cabo Frío, al norte de esta costa esqueleto Viven cerca de 100.000 de estos mamíferos Una de las colonias más grandes del mundo Cada año de octubre a enero Los machos regresan a reclamar su territorio y a establecer sus arenes Al mismo tiempo, las hembras buscan el mejor lugar para dar a luz a sus crías Lo cual suele ocurrir durante la segunda mitad de noviembre Así que todos aquí participarán de un agresivo juego de emparejamientos Pero detrás de la pedregosa costa yace el desierto Con dunas de hasta 20 kilómetros de ancho y más de 100 kilómetros de largo No hallarán nada aquí, excepto algún que otro rastro Eso es lo que lo hace tan hermoso Es la naturaleza Y me encanta estar en la naturaleza Si te pierdes en el desierto, seguramente te convertirás en otro esqueleto más Ronnie Cox está buscando rastros de animales en este entorno especialmente inhospitalario Este sitio está prácticamente desierto Solo algunos antílopes y elefantes pasan por aquí Como les dije, para mí es el paraíso Si pudiera, me quedaría aquí el resto de mi vida Ronnie está buscando elefantes Pero de una clase muy rara Lo que lo hace especial es que es el único tipo de elefante que llega tan lejos en el desierto Ya que pueden pasar hasta tres semanas sin beber agua Comen entre 25 y 50 kilos de comida por día Mientras que los elefantes normales necesitan comer al menos 150 kilos de comida Si hablamos de un elefante maduro y desarrollado Hay pruebas concretas de su cercanía El rastro es reciente Si encuentras excremento de elefante que sigue estando húmedo por dentro Sabes que no pueden estar más allá de tres horas de distancia Por eso, si lo encuentras, debes seguirles el rastro Y no puedo asegurarlo, pero tenemos buenas chances de encontrar alguno De hecho, los animales no pueden estar muy lejos Ronnie tenía razón Y sus 10 años de experiencia le permitieron descubrir a los 120 individuos que quedan de esta especie Todos los demás fueron masacrados por cazadores en las décadas del 70 y del 60 La manada está compuesta únicamente por hembras No hay ningún macho a la vista Ronnie puede acercarse ya que no hay demasiado peligro Estas son las que milagrosamente se salvaron de la masacre Como muchas otras especies en África Lo que la naturaleza les dio para defenderse es anhelado por los hombres Pero hoy no están en peligro Los pequeños están protegidos en medio de la manada Los intrusos pueden mirar Estos elefantes pueden pasarse mucho más tiempo que los otros sin beber agua Y además, no son tan agresivos No les molesta tanto la presencia humana Luego, cada uno se va por su lado en calma El desierto que se extiende a lo largo de la costa Es el de Namib De allí es donde salió el nombre del país Tiene más de 80 millones de años Y es una de las regiones más áridas del mundo Y el desierto tiene fanáticos apasionados Como Eric Hensmans Quien cruza el desierto central utilizando un globo aerostático Al amanecer se infla el globo con aire caliente Se recomienda aprovechar el clima más fresco de la mañana Más tarde, las corrientes ascendentes termales serían demasiado peligrosas El viaje comienza y es realmente un espectáculo único Poder admirar desde el aire las dunas gigantes Que en algunos lugares llegan a 300 metros de altura Es un panorama majestuoso Con arena de colores cambiantes Cobrizo, rojo, naranja Salpicada con los tonos tiza de algunas dunas Junto con las sinuosas sombras y los cráteres Sin embargo, ni se le cruza por la cabeza cruzar el desierto de arena Al mediodía la temperatura puede alcanzar los 70 grados centígrados En este medio hostil Muchos animales y plantas sufrieron adaptaciones específicas A sus necesidades para sobrevivir aquí Algunos de estos no se encuentran en otro lugar en la tierra Un equipo terrestre acompaña el viaje del globo hasta su aterrizaje Estos vehículos verifican la trayectoria del globo Y Eric les informa dónde planea aterrizar El resto es sólo un vuelo silencioso y tranquilo La rutina aérea de los guardaparques del Serengeti es más peligrosa En este parque nacional ubicado al oeste del país Utilizan helicópteros para capturar e identificar a rinocerontes Sólo quedan 16 rinocerontes salvajes Es una especie en grave peligro de extinción A los animales se les dispara dardos con somníferos Una vez que el dardo se clava en sus cuerpos caen rápidamente Equipos terrestres son mantenidos al tanto Convergen alrededor del animal caído en vehículos todo terreno Mientras el helicóptero los guía Una vez que el animal yace en el suelo Los equipos deben actuar con celeridad Este ejemplar tiene 5 años y fue reintroducido en el parque Los guardias quieren analizar su aclimatación y revisar su salud en general Otra dosis de tranquilizante le da al equipo más tiempo para trabajar Primero trasladan al rinoceronte a un lugar seguro, un corral Allí, luego de unas semanas de descanso, se lo anestesia de nuevo ¿Listos? ¡Vamos! El equipo tiene 30 minutos para colocarle los transmisores Que le permitirá monitorear los movimientos del animal Uno se coloca en el cuerno Y el otro en un collar alrededor del cuello Observan con cuidado su despertar Una vez que el animal está totalmente despierto Se bajan las barreras Y el señor rinoceronte regresa a la naturaleza otra vez Al abrir la tranquera Se dirigió primero hacia este estanque Y luego se estableció en esta área Ahí se ha quedado los últimos 5 días ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Y la duda no estaba O si eres, o si eres Si no tira de la mano más O si eres, o si eres Si a tú no estaba O si eres, o si eres, o si eres 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 O si eres, o si eres, o si eres Si eres, o si eres, o si eres Si eres, o si eres, o si eres 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 O si eres O si eres, 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 o si eres detectan hasta el más mínimo movimiento utilizando artefactos terrestres y aéreos. Para probar los transmisores y asegurarse de que el animal realmente haya regresado a su vida normal, siguen buscándolo. En dos días ha recorrido unos 60 kilómetros, mientras que durante la primera semana apenas recorrió 13 en total. Fue detectado en este sector, pero aún no lo han visto. Todo indica que está muy cerca. La presencia de un grupo de sarbatillos es otro indicio de esto. Todo salió perfecto, no hubo ningún problema. No es de sorprender que venga aquí a alimentarse. Pero no sé si en un año podamos volver a encontrarlo y llevarlo al corral tan fácilmente. Quizás me ataque con su enorme cuerno. La verdad no lo sé. El rastreo continúa en este parque que contiene otras 100 especies diferentes. Por ahora está todo bien, pero no pude encontrarlo. Solo se me ocurre que esté en el sector 2. Pueden ir en avión, pero no con esta camioneta. No hay forma de hacerlo. Desde el avión, Ned guía a los guardaparques. Pero los rinocerontes no son tan fáciles de encontrar. La señal es cada vez más potente. No puede estar demasiado lejos. No puede estar lejos de la curva del río. Parece que está dirigiéndose en sentido norte. Se detienen para decidir sus próximos pasos. Un guardia forestal decide seguir el rastro del animal por tierra. Él conoce bien a la criatura. Estaba ahí cuando capturaron al rinoceronte. Todavía no hemos establecido un contacto. Y es muy difícil decir si está siguiendo el rastro de otro rinoceronte o si se ha unido a otros. Aún no lo sabemos. Su intuición estaba en lo correcto. El animal está a unas pocas yardas de distancia. Aquí hay una huella. Siguiendo la señal de su localizador, se interna en la sabana. Tiene que estar a unos 20 metros. Entre los arbustos y los altos pastizales no puede ver a mucha distancia. Hay que estar a unos pocos metros para divisar a un rinoceronte. Ahí está, por allí. Escondido en el pastizal, el rinoceronte observa al guardaparques. Y luego se marcha. Hacia el descampado. El guardaparques lo sigue. Y esta vez, el animal se queda quieto. ¿Se está preparando para atacar? No. Parece reconocerlo. Y empieza a acercarse a él. ¿Dónde cae? Vamos. Ven aquí. El guardaparque se anima a acariciar al animal y el rinoceronte deja que lo haga. Él recuerda el contacto con los humanos. Uno casi podría pensar que es una reunión entre dos viejos amigos. Se acercó al vehículo espontánea y velozmente. Creo que significa que se alegra de vernos. El momento mágico termina. Misión cumplida. Los transmisores funcionan y el animal está bien. Pero otras personas vienen en busca de pequeñas piedras. Pero no de cualquier piedra. Se dirigen a la región de Luderitz. Una zona del sudoeste que recuerda a la colonización alemana del siglo XIX. Este es el pueblo fantasma de Kolmanskop. Un vestigio de la fiebre de los diamantes que tuvo lugar aquí a comienzos del siglo XX. En mayo de 1908, cuando August Stausch, un joven empleado de la compañía ferroviaria alemana, descubrió un diamante en la arena, llegó la noticia a Alemania que aquí había diamantes en el suelo esperando ser recogidos. Inmediatamente, de toda Europa, comenzaron a llegar hordas de cazafortunas. De hecho, las primeras piedras fueron encontradas en la arena. Se otorgaron concesiones mineras. August Stausch renunció a su trabajo diurno y se zambulló en la explotación de los diamantes. Sus mejores descubrimientos estaban a poca distancia del Valle Aida. En diez años, los alemanes recolectaron cerca de una tonelada de diamantes en el desierto. La explotación se expandió hacia Sudáfrica y después de la guerra, los sudafricanos convirtieron a esta zona, entonces llamada África del Sudoeste, en un protectorado. Aún en la actualidad, se siguen extrayendo 2,2 millones de pepitas de diamantes al año en esta región, convirtiéndola en una industria crucial para la economía del país, generando ingresos anuales de alrededor de 400 millones de dólares. Para proteger a este tesoro, el área fue declarada zona prohibida y nadie podía vivir en ella. Y esto sigue vigente. Los mineros se fueron y la ciudad está muerta. Todo lo que queda son las ruinas que alguna vez fueron testigo de una época de locos. La arena y el sol se filtraron en las cabañas que surgieron en el desierto en pocas semanas y que poco a poco están volviendo a ser parte del mismo. Pero la locura se mudó al mar. Una vez que las reservas de diamantes se agotaron aquí, se decidió explotarlas en alta mar. Fue una apuesta que rindió sus frutos. Pero los métodos y procedimientos necesarios son muy distintos a los de los mineros de antaño. Por ser un protectorado sudafricano estaba sujeto a las leyes de la Pargé. Los grupos étnicos africanos sufrieron una segregación extrema. Ahora, estos días han terminado. Para verlos solo hay que visitar alguno de los suburbios de la capital. Este solía ser un gueto negro. La mayor parte de la gente que vive aquí son hereros, un grupo étnico que se levantó contra la dominación alemana a comienzos del siglo pasado. Hoy se conmemora su independencia, la lograda en 1990 gracias al SWAPO, el Partido de Liberación. Frida es un herero y se está preparando para el gran día. Su hija Godi ya se está vistiendo. El atuendo de fiestas para las mujeres herero consiste en 12 vestidos con falda. Y el protocolo también requiere de un elaborado peinado que le llevará a Frida una hora terminarlo correctamente. Godi tiene 23 años y trabaja como camarera. Solo usa los trajes tradicionales de los herero en los días de fiesta, pero su madre los usa todos los días. Para completar el vestuario se requiere saber un par de trucos. En Namibia los periódicos no son solo para leer. El paso final. Como todo herero, antes de una ceremonia importante, es tradicional beber un vaso de leche de cabra. Ahora todo el mundo es libre de ir a donde quiera. Hasta podemos ir a la escuela que queramos. La gente está toda junta. No es como antes. Ahora está todo bien. Todos pueden pensar y vivir en libertad. Solo 15.000 de 80.000 hereros sobrevivieron a la rebelión contra las tropas coloniales a comienzos del siglo XX. Aunque mermados en cantidad, están igualmente orgullosos de la independencia alcanzada después de todos estos años de lucha. En cuanto están listas, las mujeres parten hacia el estado Windhoek, en la capital. Fue aquí mismo que en 1990 se proclamó la independencia. Cada año todas las tribus del país se reúnen aquí para celebrar la ocasión. Una detrás de la otra marchan frente a las plateas para recibir los aplausos de la concurrencia. No importa si son Bushmen, o Bambo, Herero o Himba, todos están aquí, celebrando su libertad con el mismo entusiasmo. Quizás las mujeres hereros sientan un orgullo extra ya que esperan por uno de los suyos, el presidente Sam Nuyoma. Él también es un herero. Por ser el arquitecto de la independencia y líder de su APO, es un ídolo en su país. Los festejos se extienden durante todo el día en la ciudad y en todo el país. Esta es una celebración de la esperanza y el coraje. Y esto es justo lo que los namibianos necesitarán para lidiar con sus problemas. Especialmente la pobreza, que afecta al 70% de su población. La esperanza y el coraje. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así recorrimos este fascinante destino del sudoeste del continente africano, que limita con Angola y Zambia al norte, Botsuana al este, Sudáfrica al sur y toda su costa occidental es bañada por el océano Atlántico. Un país que nos atrapó con su encanto salvaje y por sobre todo con la hospitalidad de su gente. Con este videoclip nos vamos a despedir de estos últimos dos programas en los que recorrimos de punta a punta Namibia. Y palpamos realmente su esencia. Pero todavía hay mucho más por conocer de este país y también de África. Hasta aquí llegamos hoy. Les agradezco su compañía compartiendo este viaje en sus hogares. Y recuerden tener en cuenta este lugar del mundo. Vale la pena visitarlo. Un último agradecimiento a la Secretaría de Turismo del Gobierno Namibio por todo el apoyo brindado. Visiten Namibia, la Reserva Secreta. Este programa fue posible gracias al auspicio de las siguientes aerolíneas. TAM, Líneas Aéreas Brasileras. Y South African Airways. 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 Gracias.